Hola a todos y a todas, vamos a continuar con un nuevo capítulo de The Legend of Zelda Twilight Princess para la Gamecube, déjame decirles que si les gusta el video pueden darle click y botón me gusta y suscríbete si la primera vez, ahora nos vamos a donde está Tobias vamos a nadar, bueno, aunque nadaré más rápido con el traje Zora si si, así nadó más rápido, aunque no, aunque tendría que estar bajo el agua, ahora si, llegamos a nuestro destino la animación parece como estuviera mojado si que, los de, los creadores de The Legend of Zelda Twilight Princess y que se pensaron muy bien en esos detalles ahora, sin más que hablar, vamos a hablar con este sujeto, con Tobias hola joven oye, ¿eso es tuyo? jeje, nunca pensé que te vería gastándote los cuartos así te has enganchado ¿me enseñas tu cañón? vamos a echarle un vistazo menuda antigüaya sin mecanismo de arranque, no sirve para nada claro que llegado el caso, te lo podría arreglar por unas 300 rupias, ¿qué dices? por su pollo jeje, a buen entendedor, pocas palabras bastan un momento y comienza los el proceso de reparación aunque solamente se le ve martillando pero, nah, da igual y llegó el día y el cañón está reparado te lo he dejado listo o eso creo es del año de maricastaña pero tiene un potencial tremendo quizás hasta puedas llegar al cielo, ya verás no quiero molestarte, me voy jeje, ahora a pasarlo bien que digo bien de que te bien y ahora vamos a objetos y vamos a asignarle lo que es la ye ya no como lo habrán visto tenemos las botellas llenas así que no no creo que sea necesario coger corazones que hayan caído al suelo wow y llega Ucayaya y su hijo jajajaja mira como corren y mira el cañón vaya hasta tiene patas hasta hasta el cañón tiene patas ahora sí llegamos al cielo y esta vez no es ninguna estafa y eso no es ninguna estafa parecen patos cuando flotan en el agua válgame el cielo por fin estamos de vuelta bienvenido a celestia joven bueno ya te ha costado tanto llegar hasta aquí servidora te guiará por la ciudad oh wow vaya dragoncete que viene los Ucayayas Ucayayas parece más tanto gallina como pato ay 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 joven que desgracia más mala este dragón está causando estragos en los alrededores de la ciudad ay 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 que habrá sido de todos vamos a la tienda para ver si nos enteramos de algo más bueno bueno es casi una mazmorra oh oh necesitamos portadas pesadas hasta que sople el viento cuando sopla el viento voy a ponerme no me estorbes me encanta me encanta el movimiento chulo y la espada y entramos aquí está la tienda de los Ucas es la única más morra con tienda la verdad y justo es la última vamos a mirar que tal bien de objetos vamos las bombas me da igual aunque pude haber ido por bombas submarinas en la tienda de los mechas pero bueno eso ya es puntaparte y listo bueno de todas maneras bueno aunque sí me podría servir para reabastecerme de flechas ah lo siento ahora que estáis aquí no vas a darte una vuelta por la ciudad estoy angustiada por los nidos no puedo quedarme aquí sin hacer nada llévame contigo aquí como habrás imaginado no te puedo devolver a la superficie pero si a esta tienda igual me sirve después de todo ahí por si acaso no sé me quedan pocas flechas o pocas bombas bueno aunque las bombas los dudo pero las flechas eso sí es otro cantar bueno más bien así mal manejo del control del yo mal manejo no sé no sé si es una mala asignación de botones o como la cuestión wow aquí hay un cofre dos cofres un cofre dos cofres a ver que tenemos ahí dinero veinte rupias vamos vamos por otro cofre a ver que hay ahí abajo vamos a sus marinas lo que resultó el doctor a las escaleras posibilidades bueno voy a ir pueda que me haga más lento pero así evito que me tumben el viento y no me las voy a quitar por si acaso no me las quito y ya está oh oh genial dama me encanta ese movimiento chulo de la espada parezco disco de radiado pero es la verdad enemigo por lo enemigo a la vista y el movimiento de chulo de la espada a la orden aunque pude haber platicado el trabajo relámpago con ellos pero bueno no hace falta la verdad estamos en celestia vaya ciudad tan peculiar por así decirlo y listo entro what what probemos comprobar que nos quede wow abrimos una puerta genial ahora entramos ahora sí vámonos por los rucas pueden servirnos más bien de paracaídas ahorita vuelvo vuelvo wow esos rucas antes de que me fascine la fiesta ahora ahora sí ya se les acabó la tontería a esos bichos entonces nos vamos wow un uca atrapándose por las paredes las ucarañas ah es una referencia al hombra araña ucaraña ucaraña al mal ataca con su pelaraña no de modo dije que no iba a correr corazones y eso es lo que haré hasta que me quede bajito de vida y pueda tomar unas pociones esos bichos gigantes son más difíciles de vencer que los otros germasaurios ole pero si se les puede torear wow no ni tan bueno ya cogí un corazón si por qué no por qué no aquí no aquí hay mucha altura ni nada me encanta ese movimiento chulo si la próxima vez ahora si es turno eso es trabajo para el aerodisco estamos usando el traje acuático gira gira sin parar vamos a crear un puente vamos a ver qué pasará cuando giramos el aerodisco si creamos un puente conectamos unas islas flotantes necesitamos botas de hierro mejor me voy así con las botas de hierro aunque me aunque me retrase un poco bueno de lejos se ve que necesita la llave así que nanay nanay así que mejor nos vamos de aquí al menos ya creé el puente vamos para arriba esos pisos esas baldosas azules no son inestables para quedarse parado ahí si me hubiera quedado parado me hubiera caído al vacío no sé qué o cómo cómo es la cuestión aquí no puedo pasar todavía así que me devuelvo y ya está me alegra saber que se diga que yo he explorado todo que no se diga que no exploro nada al menos conozco los botones al menos reconozco los botones ahora coger vamos a ver si tentador pero no no me la pienso intentar a la suerte lástima que no no sé si se pueda equipar el gancho lanzable con con la gracias por tu servicio y ahora comenzamos con la caída para caída azúcar a la orden soltemos y me pareció extraño en el mapa voy a explorar por aquí primero aquí no es donde he estado antes si ahí exploré antes creo que me fui por el lado equivocado que mal llevo en la orientación no pasa nada cojo otro buka lo dejo ahí y ya está y paso por el otro lado no hay problema este esta es una de las morras más difíciles del trailer princess bueno ya lo vieron por qué así que no hace falta una verificación bueno por aquí nunca ahora a volar espero cantarlo bien bueno entramos esta vez en un camino correcto en esta mamora uno se pierde fácilmente así casi tanto como en el templo del agua no no sé Rick aquí está una hierra de las toma adiós pajarito el hora del aerodisco vamos a ver qué pasará cuando giramos el aerodisco aporrear botones se ha dicho y conectamos otra conexión más a ver como puedo ah ya ya veo hay preguntas que se responden solas hay preguntas que se responden solas hay una especie de bulbos ups fue un descuido de mi parte así que voy a ponerme las botas antes antes de que vuelva a pasar voy a caminar con las botas aunque muy lento pero muy lento pero lento pero seguro toma 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 eso a ver si se atreven a cruzar en mi camino bueno ya fuera botas y tenemos una rupia azul ahora vamos a aquí apuesto a que hay una llave así es lo suponía no era mucho no era nada del otro mundo hemos obtenido una llave pequeña y vamos a dejarlo por hoy y otro día continuamos y eso es todo por hoy si les gustó pueden darle click al botón me gusta acá abajo si es la primera vez que es un video suscríbete a su video todos los días de acuerdo a mi a mi canal antes de despedirme voy a enviarles saludos a carla velásquez garvis y etena matsuyung gamer mati 309 dipper gamer electrus 430 e historias de terror con un con willy muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego chau